Mami te siento lejos, dime donde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apagar celulares Si estás conmigo no te va a pasar na' Solo de cativar No entienda la cuba No me dico, no me dico 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 No me dico Dicto, mi mamita se escapó En su casa, en el uno de los ojos Que conmigo la baby, en esta noche la pudo Cabrón, en mi casa ponés el lomo de avión Tú muy loca y tú lo gorrón Te lo pones pa' mí y yo por ti Me tiras pa' la mente Dicto, la joven, ¿dónde estás? Te quiero chistar, te voy a arrastrar Déjate llevar, me apaga el celular Que si estás con tu no te va a pasar na' Te lo dejé llevar, te lo dejé llevar Te lo dejé llevar, yo quiero contigo Y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte mami Follow me, tú eres life for me Y tú la pica, tú estás tan lindo Dime tú mismo, es lo que desea Dicto, conmigo esa gata se escapó El que la ropa es suyo La robo de menor Otra noche estando bien Llegándote, chocándote, calentándote y bailiándote Al oído y viéndome A mí yo la sigo enamorando Regalando, to' te gustando Tú te mamita quieres Ahora me estamos dejando No te prefieres, no te aporando Esta es la que prefieres Dime, dame un chance Pa' guayarte, pa' guayarte Allá abajo, pa' las pastillas Tengo llenándote, tándote, tocándote, calentándote Todavía le ponte mami Follow me, tú eres life for me Y tú la pica, tú estás linda Me tuvimos, es lo que desea Dicto, conmigo esa gata se escapó El que la ropa es suyo Me la robo de menor Ya tú sabes que Ya tú sabes que El más que suena Soy menor Vamos matando Tengo llenándote, tándote, tándote, tándote Tengo llenándote, tándote, tándote Voy a arrastrarte Si te van a pagar celula Que estás conmigo, no te va a pasar na' Te llevo en la cena Por la vez, mi alma Mami, te estás conmigo Dime dónde estás Te quiero chingar Te voy a arrastrarte Déjate llevar A pagar celula Si estás conmigo, no te va a pasar na' Solo déjate llevar Tentas de andar agua Tengo llenándote, tíxs, tínxs, tínxs, tínxs En el ramo de avión Tú muy loca y tú lo corrón Te supones pa' mí Y yo corté en el libro toda la noche Yo lo llevo en un destaque Quiero citar, te voy a arrastrar Déjate llevar y apaga el celular Que se está con un bruno No te va a pasar nada Te lo dejas llevar Te lo acepta la jugada Yo quiero contigo y tú vienes conmigo Baby, dale, búntame a mí Tú lo unido en el uniforme Y tú la pígata, tú estás linda Me tuvimos algo que desea Me divertido conmigo Esa gata se escapó El que la ropa eso es yo La robo de menor Otra noche estándote Estándote, tocándote Calentándote, si bailiéndote Al oído y viéndome Aquí yo la sigo enamorándote Ganando, tú te gustando Te molesta querer Ahora nos estamos alejando Nos estamos tejiendo Nos estamos volando Esta es la que prefieres Damos un chance Pa' guayarte Pa' guayarte La llamo Pa' la parte Y la noche estándote Estándote, estándote Tocándote y calentándote Todavía le ponte mami Follow me Tú eres like for me Tú la pígata, tú estás linda Me tuvimos algo que desea Me divertido Conmigo esa gata se escapó El que la ropa El que la ropa eso es yo Me la robo de menor Ya tú sabes que, ya tú sabes que hay con El que más jota El más que suena Soy mejor Vamos matando Tocándote, estándote Tocándote, estándote Solo negativar Nena, intenta la jugar Hey, hey, hey Te va mami Tú lo humildo No hay life for me Yo estoy pa' diga Tú estás linda Tú estás linda No me tuvimos Y nunca dejaste Alguien por ti No Tú me vas a llorar Se escapó Fue en su casa Mi hermoso Tú te conjugó la idea Esta noche La pinto Tocándote En casa Pones Llamo de avión Tú me lo caí Tú lo gorrón Te lo pones pa' mis Yo pa' que me digas Pa' donde Te quiero sin Te voy a arrastrar Déjate llevar Y apaga el celular Que se estáco un culo No te va pasan nada Te lo dejas llevar Te lo minimum Te lo dejas llevar Yo duro contigo Y tú vienes conmigo Te lo empecé a la gente pa' mi Follow me, you're a life for me Y tú la pígata, tú estás rindando a mi tú Y más lo que desea, no es el tiro Conmigo esa gata se cagó El que la rompe soy yo La robo de mi amor Otra noche estándote, estándote, tocándote Calentándote, encima hiriéndote Al oído y viéndome Y ahora sigo enamorándote, jalando, tocando Tú te mamita quieres Y ahora me estamos alejando Lo que estoy viendo, lo estoy aporando Esta es la que prefieres Dame un chance Pa' guayarte La llave con la mía Para el partir Y tú estándote, estándote, tocándote Calentándote El día le guste pa' mí Follow me, tú eres a life for me Y tú la pígata, tú estás rindando a mi tú Pudimos herido, cada vez sea divertido Conmigo esa gata se cagó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Ya tú sabes que, nena, ya tú sabes que hay Toma, tu crema jota Alma que suena Flor menor, vamo' matando Arr Esguido Prrrrr Viajó en la escena Pudimos heridos Viva la matanza Y te mas Ya tú sabes que, Nena, se saca Pa' nao Hijao de la escena Volaba en la casa No girl más 구i RIP Lic territorial Gracias por ver el video.